Nuevo capítulo en el caso Djokovic. El gobierno australiano acaba de anular el visado del serbio por segunda vez. La decisión, sin embargo, puede ser recurrida por el tenista para poder disputar el primer gran slam de la temporada. Los organizadores de este torneo cuentan con el deportista tras incluirlo en el sorteo que se celebró este pasado jueves. El gobierno australiano ha decidido este viernes cancelar de nuevo el visado del tenista serbio en Novak Djokovic, lo que provocará que el número uno del mundo tenga que abandonar el país y no poder disputar el abierto de Australia primer gran slam que da comienzo el próximo lunes y que ha conquistado en nueve ocasiones. Según apuntó el ministro de inmigración del país, Alex Kouke, la decisión se ha tomado por motivos de salud y de buen orden sobre la base de que era de interés público hacerlo. La semana pasada Australia denegó la entrada en el país al número uno del mundo por no cumplir los requisitos de entrada a nivel sanitario, pese a que ésta había viajado con una exención médica ya que no estaba vacunado contra el coronavirus. Ahora Djokovic podría apelar de nuevo y la decisión se conocería el domingo.